Están abiertas las inscripciones 2021 a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Si todavía no decidiste tu carrera, te invitamos a conocer a PAU, el programa de acompañamiento hacia la UNER que va a ayudarte a descubrir la mejor carrera para vos y a conocer todo sobre nuestra universidad. Entra a carreras.uner.edu.ar y empeza a construir tu propio futuro.